Hein Edelman, nacido en Checoslovaquia en los años 30, es un ilustrador y diseñador gráfico. Nos va a empezar a resonar a los años 60, la psicodelia, incluso tal vez cierta estética, sí, pues eso, muy relacionada con el pop. Poquito a poco va a haber cosas que nos vayan sonando. Es un poco también una manera de reivindicar la potencia que tiene la imagen gráfica en la sociedad, porque es difícil imaginarse esos años 60 sin el trabajo de este hombre. Los 60 no se imagina eso, como toda una explosión de creatividad, de locura, de alegría, ¿no? Un poco así. Mira, dice Icaro MCO, dice, el dibujante de Planet Sauvage también es un gran dibujante de un estilo parecido. El de Planeta Salvaje. Sí, Roland Topor, sí, sí. Roland Topor, eso es. Sí, sí, sí. Mira, claro, aquí ya está. Ya todos hemos localizado el trabajo de este hombre, ¿verdad? Es curioso porque si retrocedes un poco, sí que se ve claramente, ¿no? Como que es de la misma línea que la otra de los Beatles, pero la que hay en medio, no tanto, ¿no? Esto, por ejemplo... Vale, pero ten en cuenta lo que te he dicho al principio. Estamos con el trabajo de un ilustrador y diseñador gráfico. De hecho, a medida que vayamos pasando las imágenes, te va a sorprender más porque hay mucha diferencia en las técnicas y en los estilos. Cuando uno es ilustrador y trabaja por encargo, aunque mantenga un poco cierto espíritu y como un poco su universo, te vas a dar cuenta que es muy versátil. Cambia mucho el estilo dependiendo del encargo. Esto, en este caso, serían pues como unos dibujos, unos concept art, así un poquito a su manera, pero esto ya era para una película de animación donde, por cierto, bueno, conocidísima, Yellow Submarine, donde él era el director de arte y el diseñador. Claro, eso, aunque mantiene cierto toque suyo, hay que adaptar un poquito el estilo. Eso es parte del trabajo del ilustrador, ¿no? Que a lo mejor es un poco diferente al artista que tiene una obra fija y mantiene un estilo. Entonces, la gente compra ese estilo, pero el ilustrador tiene que adaptarse a veces un poco a las necesidades técnicas del encargo, bueno, o incluso, pues para que funcione mejor muchas veces, para que el mensaje de su trabajo quede mejor, ¿no? Y que el cliente esté más satisfecho, evidentemente. Sí, pero en el caso de Heinz Edelman, yo creo que fue capaz de mantener bastante su estilo. Cuando un ilustrador mantiene un estilo coherente y, además, tiene bastante demanda de trabajo, es maravilloso, porque a lo largo de las imágenes que vamos a ver, vamos a poder ver también cómo es su mundo, ¿no? Pero hay muchos ilustradores que realmente son tan versátiles que en cada trabajo es como si fueran un ilustrador nuevo, ¿no? No creo que sea el caso de este hombre, aunque en algún caso se adaptara un poquito. Bueno, tienen que ser más mercenarios, ¿no? Pero también eso es un buen reto intelectual, el tener que adaptarse a, de repente, un trabajo que nada tiene que ver con lo anterior, ¿no? Por lo que eso está muy bien. Pero ya digo, en el caso de Edelman, yo creo que se mantuvo bastante fiel a su estilo, a su mundo, y es más, es que conceptualmente es potentísimo, y si tú piensas en los 60 en toda esa época, es que le debemos mucho a este hombre, porque, bueno, pues mantuvo un poco siempre esa coherencia en todos sus trabajos. Muy loco, muy psicodélico. Este es un fotograma de Yellow Submarine. Yo creo que aquí vemos un poco siempre ese punto de locura, ¿no? Los tamaños, las formas, todo muy surrealista. No todo tiene que encajar en tamaño, en realismo perfecto, pero no importa, es una gran fiesta. Eso es como yo un poco definiría el trabajo de Edelman. Me pregunto cuánto influiría, por ejemplo, lo está comentando aquí, aquí en 88, muy de la época LSD, me pregunto cuánto influiría el LSD en las obras de, tanto de Edelman como de muchos otros artistas de la época, ¿no? Bueno, pues no afirmemos nada, pero yo diría que más de lo que nos podamos pensar. Bueno, la psicodelia y todo ese movimiento, tenía esos vínculos, ¿no? Curioso ahora que lo dices, porque recuerdo el vídeo que hicimos de dibujantes peculiares, cuando hablábamos de Gilbert Shelton, que hablábamos de que en su trabajo él era un poco como una especie de documentalista de la época y sus cómics eran casi una enciclopedia de las drogas del momento, ¿no? De aquellos momentos, de aquellos 60, 70. Tal vez Edelman, sin embargo, lo que retrataba era el efecto. O sea, esto es lo que tú verías si te hubieras tomado ya a lo mejor alguna de esas drogas, ¿no? Pero verías a ver, ya digo, esto es el lucubrar completamente, pero el mismo este tipo ni siquiera probaba las drogas y tenía la suficiente imaginación por cosas que le contarán como para sacar este tipo de mundos. Vete a saber que cada uno se monte su película, que también es lo interesante. Sería divertido preguntarse si le inspiró la música de los Beatles para hacer este tipo de mundos o fueron los Beatles los que se inspiraron un poco también en la obra o en el mundo de Edelman para crear un poco esta canción o esta música. Sería interesante o se retroalimentaron los dos. Yo creo que al final se juntaron dos tipos de genio, ¿no? Uno sonoro y otro visual y fue un poco donde se produjo la magia porque, desde luego, yo no creo que ningún otro ilustrador hubiera sido capaz de reflejar mejor el espíritu de la música de los Beatles, al menos en el caso de Yellow Submarine. Bueno, aquí tenemos algunos diseños de los Beatles. Me es imposible no imaginar los 60 sin este tipo de imagen. Cuando piensas, ya te digo, en todo el imaginario años 60, no soy capaz de no relacionarlo con el imaginario de Edelman. Veo este tipo de cosas y es como realmente es muy complicado. Bueno, aparte de lo importante que fueron los Beatles en aquellos años, este tipo de imagen, cuando tú piensas incluso en el diseño, en los negocios, cómo eran en aquellos años, la imagen de los negocios, aquellas discotecas, aquel mundo, ¿no? Es muy difícil no imaginártelo con estos colores, con estas líneas. Eso es lo que a mí me parece que fue el gran aporte de Edelman y creo que en ese sentido había que reivindicarlo en esta sección, vamos. No, muy bien. Este tipo de diseños de criaturas realmente se ven tan libres. A simple vista no le sacas una referencia de nada, que son como muy propios. No sé si hoy en día existiría gente con... Bueno, hay cosas muy buenas, no me entendáis mal, pero con esta personalidad... Complicado. Sí, es complicado, ¿eh? Yo me imagino al señor Edelman, yendo ahí al estudio, a la productora donde produjeran la película, con estos diseños de personajes, con este tipo que tiene en vez de cuerpo, tiene como una especie de cabeza con una boca que se abre. Este guante que va volando con una boca, en fin, es tan loco que creo que eso le otorga una magia. Pero creo que iba tan bien con los Beatles, porque los Beatles también lo fueron en su momento. Los Beatles fueron una ruptura a la música que se hacía en ese momento. De hecho, los Beatles eran un grupo que a priori nadie quería producirlos porque les consideraban que estaban pasados de moda. Los cuartetos de rock and roll que cantaban no eran lo que se llevaba en ese momento y nadie quería producirlos. Entonces creo que se juntaron unos tipos que rompieron con la industria de la música completamente y un tipo que con su tipo de trabajo pues también, en cierto modo, era muy, muy, muy rompedor. Me encanta la ausencia total de líneas rectas, lo cual le da un dinamismo al dibujo ya de por sí. O sea, no hace falta ni que estuviera animado, que ya tiene movimiento. Son como los malos de la película, pero son también como muy divertidos por ese punto tan dinámico. Y luego, sobre todo, lo que hemos hablado al principio, el contraste tan fuerte de los colores, con un impacto visual muy intenso. Y eso también me parece que es como muy interesante. A mí ya te digo, me encanta este estilo tan loco, tan libre. Aquí tenemos un fotograma ya real de un acetato, que es como se hacían entonces las animaciones, que eran pintadas, me imagino, no sabría decir seguro, pero creo que debe ser algún tipo de témpera, algún tipo de watch, pintura así muy opaca, pintada sobre el acetato y el fondo. Sería una gran lámina. Luego los personajes se iban animando dibujándolo acetato a acetato. Era una labor increíble. Hoy en día ya se hace todo por ordenador y de manera mucho más sencilla. Pero antes era terriblemente arduo el animar. Tenían que estar pintando cada fotograma, esta especie de plásticos, que luego lo colocaban sobre el fondo y con una especie de máquina. Yo estudié algo de animación y entonces se llamaba Truca, que era como esta especie de máquina fotográfica vertical, que iba fotografiando cada fotograma, quitabas el acetato, hacía otra foto, quitabas o ponías, ya no recuerdo. Pero de esa forma era muy, muy, muy laborioso. Era terriblemente laborioso. Sí, nada que ver con ahora, ¿eh? Nada que ver, nada que ver. Aquí yo creo que venía también un poquito su rama de diseñador. Fue un gran diseñador, Edelman. Fue un grandísimo diseñador. Ahora veremos algunos ejemplos. Entonces sabía combinar muy bien las tipografías. A veces mezclaba estilos y ponía algo de collage, que era lo que se llamaba en aquel tiempo, claro. En esas épocas pre-Photoshop, pues el collage era lo más recurrente. Todo se trabajaba con, directamente, tijera y pegamentos. Era una cosa, ya digo, de pura artesanía. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos más, pero lo decía por eso. Vemos esa especie de all you need is love. Esos juegos de las palabras, esas tipografías. Él tenía bastante conocimiento de eso, un poco por su lado de diseñador, ¿no? Que ahora veremos algunos carteles también que hizo y algunas cosillas. El cartel original de Yellow Submarine. Me imagino, no lo sé, pero que el diseño sería también de Edelman o se encargaría un poquito de todo eso. Y bueno, pues ya vemos, ¿no? Esas tipografías típicas de aquellos años, un poco... Era como que... Tengo la sensación de que todo tenía como mucho movimiento, mucho ritmo, ¿no? Mucho... La música, ya digo, con los Beatles, imagino que era algo que estaba muy presente. Entonces, Edelman, supongo que a través de su dibujo, quería intentar captar esa magia, ¿no? Esa magia que transmitían los Beatles. Yo creo que lo logró. Cualquiera que vea Yellow Submarine, que ya de paso aprovecho para recomendarlo por aquí, va a disfrutar mucho de una experiencia de otro mundo, ¿eh? Porque es como un viaje total. Aquí vemos algunos ejemplos ya de encargos. Y lo que te decía, ves cómo mantiene su esencia, su punto, ese loco. Es un anuncio de gomas de borrar. Vemos ahí gomas de borrar, pero con sus bracitos, sus piernas, su movimiento, siempre su puntito este como loco. Y mantiene cierta esencia. O sea, yo realmente sabría que es de Edelman. Hay algo que lo une. Hay un estilo propio. A mí me hubiera costado, ¿eh? Hacer una relación. Lo veo... Hombre, siendo de la misma época, más o menos, y tal, yo creo que es fácil. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Esto es como un mariscal, por ejemplo. Yo creo que como que mantiene... Luego veremos trabajos que no, ¿eh? Veremos algunos trabajos que dirás, ostras, sobre todo porque no recurre al dibujo. Cuando no recurres al dibujo, ya pierdes mucho el sello personal. Pero yo en este caso sí. A mí sí se me hace como bastante Edelman. Yo sí lo veo aquí. Sobre todo lo que te digo. Ese punto así como muy loco. Sobre todo, hombre, por la época también sería fácil distinguirlo. No sé si se habrán hecho estos zapatos en la realidad o serían para algún estudio de personajes. No tengo ni idea. Pero desde luego que el tipo tenía su sello propio, creo que es algo como inconfundible, vamos. ¿Ves los brillos esos que los redondea? Normalmente cuando tú haces un brillo, ves en la punta del zapato, pues a lo mejor no le marcas tanto el trazo. Eso es como jugar un poco con el realismo, pero no tal. Yo creo que Edelman jugaba un poquito con eso, ¿no? Con un estilo así como muy cartoon, pero sin caer en lo humorístico. Creo que se iba un poquito a terrenos un poco eso, más surrealistas. ¿Sabes qué me produce el trabajo de Edelman? Edelman, tal vez era un poco lo que se respiraba en aquellos años, como ilusión, como optimismo. ¿Qué mirada tan bonita del futuro? Será el color, ¿no? Esos colores tan alegres. Pero transmitía mucho eso el trabajo de este hombre, ¿verdad? Era la alegría, si lo ves. Las curvas, esos movimientos, esos colores y todo como con una visión muy optimista. Tal vez fueron unos años en los que la conciencia un poco colectiva había esa ilusión, ese optimismo por el futuro. En este, por ejemplo, vemos bastante crítica al poder, a lo establecido. Donde hay mucha explosión creativa, también hay corrientes de pensamiento, discusión, debates. También ilustró discos. He alucinado con la cantidad de trabajos que he encontrado de él. Debió ser como el ilustrador del momento. Pero aquí algunos trabajos más de ilustración, de cuentos. El color aquí más sobrio, ¿verdad? Sí, este, por ejemplo, es muy distinto. Claro, porque a veces te tienes que adaptar. A lo mejor si es un cuento más de naturaleza, te adaptas un poquito. A lo mejor no pega que... Pero te va a sorprender un trabajo que hizo de ilustración para una novela muy conocida que vas a decir... Uf, de hecho tú en un vídeo, recuerdo, cuando hacíamos el de Gorey, creo que era, sí, creo que fue en ese vídeo. Decías que... Uf, es que el estilo de Gorey para ilustrar Drácula, tal vez no lo veo. Pues vas a alucinar con un trabajo que hizo Edelman para un libro que a priori dirías no pega nada que lo haya hecho este señor. Y vas a ver que el resultado es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. A ver. Ya lo veremos. Creo que más al final. En cuanto al color, ya no hay tanto contraste, son más armoniosos, con esos tonos verdes. Está muy chulo porque te mete más en el rollo más bosque, más naturaleza. Pero mantiene su toque. A mí sobre todo, lo que más me gusta de la obra de Edelman, aparte de esa creatividad que tenía para crear personajes estrambóticos, es la ausencia total de líneas rectas. Todo tiene movimiento. Es como si nada estuviera parado. Es que hasta los árboles, si te das cuenta, la inclinación que tienen, cómo se tuercen los troncos, todo tiene movimiento. Es que de hecho, todo parece una captura de un fotograma de una película en movimiento. Y no, es un dibujo, ¿sabes? Estático. Pero eso me parece también muy interesante en el trabajo de Edelman. Algunos carteles que hizo, no sé si has visto esta película, Lady Killers. No. Es muy divertida, es una comedia, que además la protagoniza Peter Sellers. Creo que fue la primera película de Peter Sellers, de hecho, me parece, en la que se dio a conocer así en su primer largometraje. La recomiendo, está muy divertida. Y bueno, pues algún cartel que hizo para películas. Como puedes ver, era un tipo totalmente versátil y que manteniendo tal vez, o forzando un poco que todo tuviera su universo y su rollo, pues lo mismo te hacía un cartel con base de fotografía, que dibujos, que otra versión del cartel, también muy divertida. Qué bonito el juego este de la foto con esta especie de colas, ¿no? Como medio dibujado. Qué divertido. ¿Te imaginas un cartel hoy en día así? A mí me encantaría. Sí, se ven pocos, bueno, no sé, o ahora mismo así de entrada no me vienen innovaciones de este estilo. No, tal vez más en cine de autor, así, si ves alguna de Almodóvar o alguna así, sí que tienen más base de ilustración y tal, pero hoy en día realmente me imagino que la, bueno, me imagino, la industria de cine sabe que lo que vende son las caras de los actores. Entonces, si tú ves los carteles, prácticamente son todos iguales. Una pena, porque yo creo que este tipo de propuestas le dan un valor añadido. A la película, al cartel, estos carteles no envejecen. Los carteles de, con la foto, la cara, de que yo entiendo para qué se hacen, para vender entradas, ¿no? Y es muy lícito, pero esos carteles envejecen fatal. Pero este tipo de carteles, este tipo de propuestas nunca envejecen. Yo lo veo ahora y me parece divertidísimo, me encanta. Qué bueno este también, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Un tipo que se atrevía a experimentar mucho, ¿eh? Bueno, yo creo que es que la época era un poco así. La época lo pedía, un poco, ¿no? Es que es lo que te digo, un gran diseñador, ¿eh? No era solo un simple ilustrador, era un grandísimo diseñador. Digo simple ilustrador no denostando la ilustración, ni muchísimo menos, como es lógico. Muchas veces, cuando uno abarca mucho, a veces flojea en algo. Pero es que este tío diseñaba muy bien e ilustraba muy bien. O sea, las propuestas gráficas que hacía, hombre, se nota mucho que se apoya mucho en el dibujo, tienes como esa plástica siempre, pero eran muy potentes. Fue un tipo que trabajó muchísimo, desde los 60 hasta los 90, prácticamente, hizo muchísimas cosas, no paró, no paró en ningún momento. El tipo también hacía arte secuencial, cómic, esta paloma con la chimenea. A mí me encanta, a mí, estas locuras. ¡Guau! Sí, sí. Esto sí que te ha tocado la patata ya, te ha tocado la fibra. Te ha tocado, no llegué a tener tampoco así una relación con el curro como tan bestia como con el COVID. pero estará la otra, por así decir. Esta especie de pájaro con el pico así de arcoiris. Hay que decir que el evento de la Expo 92 seguramente fue el evento, bueno, yo decir, del año o de la década en España fue algo, un acontecimiento importantísimo, también como las olimpiadas, ¿no? No se le daba un encargo así a cualquier ilustrador, era porque este tío claro, era quien era, ¿no? Pero cuando conoces un poco el trabajo de Edelman, que hablaba antes de esos colores con esos arcoiris que contrastaban tanto. Sí, ya todo cuadra más, es verdad. Cuadra más, ¿verdad? Como que tiene más... Y yo la verdad que tengo que reconocer que conocía el trabajo de Edelman, pero no fue, bueno, no fue a raíz de este vídeo, pero fue tarde cuando me enteré que él era el que había hecho la mascota de Sevilla, del curro, y no sé, me llamó muchísimo la atención, me pareció muy curioso, un dato muy, muy, muy curioso. Bueno, pues aquí algunos desarrollos ya del personaje, y ahora vamos a ver una cosa muy curiosa, que son algunos descartes, yo doy por hecho que son descartes, no lo puedo asegurar, pero doy por hecho que son diseños de descarte del curro. Otras propuestas que hizo Edelman para el curro, y que menos mal que eligieron esta, porque las otras eran un poquito difíciles, difíciles de asumir. A ver. Extraña, extraña, cuanto menos. Sí, extrañita, ¿eh? Sí. Guau. De todas, yo hubiera elegido a curro, seguro. Sí, yo también, creo que esta también es divertida, ¿eh? Qué loco genial debía ser Edelman, debía ser un loco genial, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Esto es una cosa que te quería enseñar que me pareció brutal, de lo que hablábamos antes de Gorey. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, ilustrado por Edelman, la primera edición alemana que se sacó del Señor de los Anillos, pero el tipo, no creas que adaptó el estilo un poquito de Tierra Media, no, no, cogió su paleta su sello habitual de dibujo y se marcó estas ilustraciones que a mí me parecen una locura, una locura genial. Para que veas que muchas veces ese romper con el estilo, también es cierto que tal vez esto es muy de la época, ¿vale? Entonces, tenía más sentido. No sé yo ahora, si alguien sacara una nueva edición del Señor de los Anillos y le presentara algo así, ¿cómo lo aceptarían? Bueno, quién sabe, ¿no? A mí me encanta, ojo. Sí, a mí también me gusta. Pero es complicada, es complicada. Bueno, un fondo de los muchos que haría en pelis y en animaciones, como decíamos antes, mantiene pues eso, ese rollo de nada de línea recta, todo como muy curvo, todo muy blando, todo muy dinámico, todo muy divertido. A ver, alguna línea recta se ve, pero ya me entendéis. Es como muy... Bueno, en los que comentabas antes, alguna línea recta también se veía muy pequeñita. sí, pero como que huye, intenta huir un poco de la rigidez. ¿Qué te ha parecido? Vaya viaje, Bien, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el universo de Edelman. Edelman, vaya universo, sí. Qué bonito, sí, también como has sido capaz, ¿no?, de ir evolucionando y de irse adaptando también a diferentes proyectos, conservando bastante su esencia, el de Curro también me ha sorprendido bastante, no sabía que era suyo. Sí, sí, y sí que es cierto que una vez que ves toda la trayectoria empiezas a establecer paralelismos, por ejemplo, con el tema de los arcoiris, con el tema de Curro y tal, y dices, vale, ostras. Hombre, evidentemente cuando tú requieres los servicios de un ilustrador como Edelman, que ya es conocido, que ya tiene un sello propio, lo haces esperando un poquito también que te dé algo de su universo, pero esto es como con Mariscal, no creo que nadie se esperase cuando contratas a Mariscal que te vaya a hacer algo tan diferente a lo que presentó, al COVID, ¿no? Entonces, al final, todos los ilustradores intentan mantener una coherencia y tú cuando exiges los servicios de un ilustrador, pues también has visto su trabajo y sabes un poco lo que te vas a esperar, ¿no?